Ixtiovenator El Ixtiovenator es un género de dinosaurio terópodo espinosaurido, que vivió a finales del período pretácico inferior, hace aproximadamente hace 115 millones de años durante el haptiano, en lo que ahora es Asia. El Ixtiovenator media unos 2, 6 metros de alto y 9 metros de largo, su peso era de 2 toneladas, y se cree que su dieta era sicíbora, es decir que comía solo peces, este dinosaurio presenta una vela formada por el alargamiento de las apófisis de sus vértebras, el cual se divide en dos partes, una vela dorsal y otra vela sacra, pero gracias a que solamente se encontró un solo esqueleto de este tipo de dinosaurio, se cree que fue debido a una fractura en la que perdió parte de la vela o en una característica distintiva de la especie, su cráneo al igual que su pariente el Spinosaurus, tendría un parecido con el del cocodrilo de la actualidad. ¡Gracias!